extenso para ser, bueno, para empezar, tenemos que definir qué es un instrumento en medicina, o bueno, en general, un instrumento, que es aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin, que es la definición que nos dio la RAI, y que éste puede ir cambiando para mejorar su eficacia o hacer su uso mucho más fácil. Esto quiere decir que en el tiempo puede ir evolucionando para los distintos fines, incluso para un mismo fin, pero puede ir evolucionando, facilitando su uso, siendo un poco más exhaustivo para la actividad en la cual se está realizando dicho instrumento. Por tanto, nosotros tenemos distintos tipos de instrumentos, por ejemplo, los instrumentos de guerra, que como ven en la parte superior, podemos ver casos de armaduras, ballestas, lanzas, picas, cañones, distintos elementos que los cuales ustedes pueden observar aquí. También tenemos el instrumental quirúrgico, en el cual también son conformados por muchos elementos en los cuales sirven incluso para cada tipo de intervención quirúrgica que se vayan a ir realizando. Y por último tenemos los instrumentos musicales, en los cuales también con el fin de desarrollar la música, existen distintos tipos, e incluso en cada uno de los tipos de instrumento musical, estos han ido evolucionando en el tiempo. Como por ejemplo en el caso del piano, que el cual su predecesor fue el clavicorno. Por tanto, ¿qué es un instrumento en la investigación científica? Nosotros podemos determinar de qué es un elemento que nos permite administrar y documentar los datos que se van a obtener de nuestros sujetos o elementos de estudio. La variable. Tenemos que definir qué es la variable y qué es un instrumento. La variable es toda aquella característica característica de determinado elemento que varía de un sujeto o unidad a otro. Y el instrumento es el objeto o un medio que nos permitirá administrar o documentar los datos a obtener de nuestros sujetos de estudio. Por tanto, debemos de diferenciar ambos elementos, ya que estas son propiamente sus definiciones que se tienen de manera teórica. Por lo tanto, decimos que el instrumento debe ser elaborado, incluyendo todas las variables que previamente se hayan operacionalizado. Deben de recordar la operacionalización de las variables, debido a que esto nos ayuda a armar muchas veces el instrumento en el cual vamos a medir esas variables de manera más adecuada y más precisa. Por tanto, nosotros tenemos distintos instrumentos, como son el cuestionario convencional, en el cual cuenta de dos partes. Una parte introductoria, en el cual se explica las características, objetivos del estudio, y seguido de las partes y de las preguntas en las cuales se va a comenzar a dilucidar lo que se está estudiando en ese momento. La ficha de datos, que se da en lo particular en aquellos estudios, donde no se hace una... no se entrevista directamente a una persona, sino se recogen los datos a partir de fuentes de datos, como son las historias clínicas, una observación directa en el microscopio, etcétera, distintas características. Y también, en el caso de los cuestionarios electrónicos, que es como el primero, un cuestionario convencional, pero este se da por vía correo electrónico, email. Ahí tenemos distintos tipos de programas, los cuales los pueden realizar. Tenemos que tener en cuenta que antes de elaborar un instrumento, hay que operacionalizar las variables, para tenerlas muy claramente y poder medirlas de manera adecuada. Con lo anterior, se logrará garantizar que el instrumento contendrá lo que realmente queremos recoger. Esto, como les iba diciendo, es lo más importante del tema que estoy desarrollando en este momento. Porque creo que ya en sesiones previas, probablemente les hayan hablado ya de la operacionalización, les hayan enseñado en alguna manera a realizarla de manera adecuada. Y por tanto, de manera junta a ello, nosotros podemos elaborar nuestro instrumento. Acerca de la técnica, yendo un poco más a las definiciones de la RAE, es un conjunto de procedimientos y recursos que se sirve de una ciencia o un arte. es una operación del método que se relaciona con el medio y que se usa en nuestra colectar, procesar y analizar la información. La técnica de distintas índoles, por ejemplo, yendo a las que lo llevaron a vencer, en este caso, el ejército francés. Y por tanto, ahí tenemos bastantes datos de la técnica. Pero yendo un poco más precisamente hacia el tema, es la técnica de recolección de datos. Que es aquella en la forma en la cual van a ser recolectados usando el instrumento. Por tanto, existen muchas formas, pero precisando vamos a darle énfasis a estas tres que son las más utilizadas. La encuesta, la entrevista y la observación directa. Bueno, las técnicas de investigación, ¿las cuáles son? El cuestión y la encuesta, la técnica en la que desarrollar. Por tanto, la encuesta es una de las técnicas más empleadas en los estudios de los estudiantes de medicina. Y se entrega a los participantes y no intervendrá el encuestador o el investigador durante el desarrollo del mismo. O sea, netamente se le va a entregar en la encuesta y esta debe ser de una manera, debe ser entendible para la persona a la cual se está encuestando. Y una característica ideal es que sea entendible, como ya les iba mencionando. Algunos principios de ello es que la elaboración de un cuestionario es algo que se va desarrollando en el tiempo. Probablemente en nuestros primeros estudios no lo vamos a ir desarrollando de una manera adecuada. Probablemente algunos de ustedes hayan participado en algunos eventos científicos y por lo general en la parte metodológica de la investigación es donde más tienden a darnos mayor cantidad de preguntas o nos tienden a rechazar la investigación. Probablemente cuando le enviamos a una publicación o en estas presentaciones en eventos científicos. Y por tanto, el primer paso de las variables es que estén adecuadamente establecidas. Nuevamente es todo enfocado en la operacionalización de las variables. Bueno, algunos principios que tenemos que tener en cuenta al momento de elaborar nuestra encuesta es que no se da de incluir preguntas que no hayan sido consideradas previamente dentro de las variables. Esto, si nosotros incurrimos en este error, hace que nuestro cuestionario sea bien extenso y aburra a nuestros encuestados y probablemente no lleguen a contestar de manera adecuada lo que estamos buscando encuestar de manera primaria. Entonces, no alcanzamos ese objetivo. Bueno, otro tanto es de que particularmente los investigadores jóvenes se intenta aprovechar de que el cuestionario tiende a incluir mayor cantidad de preguntas a fin de sacar muchos más estudios con el fin de aprovechar la encuesta en sí. Pero lo que podemos conseguir con ello es desorientar a nuestros encuestados. Y por tanto es que nosotros debemos de colocarnos en su lugar, debido a que muchas personas a las cuales nosotros vamos a encuestar, por ejemplo, no tienen nuestro mismo nivel educativo. Esto es sencillo cuando nosotros encuestamos a personal de salud o a personas con cierto nivel educativo superior, incluso secundario, en el cual pueden entendernos con facilidad lo que estamos haciendo. Pero cuando nosotros vamos al nivel primario de salud, esto no sucede de una manera precisa, porque las personas si no entienden lo que están leyendo, nunca van a poder respondernos de manera adecuada, causando un sesgo en nuestra investigación. Bueno, los pasos para hacer un cuestionario son cinco pasos que son los más sencillos que he podido encontrar. Uno es hacer sus preguntas con lápiz y papel, transcribirlos a un Word, hacer una breve introducción, el comienzo del cuestionario, consultar con expertos y establecer la confianza y validez. Bueno, hacer las preguntas. ¿Se puede basar en cuestionarios ya utilizados en otros estudios? Bueno, ya que en la investigación con el fin de poder innovar dentro de nuestra investigación, lo ideal es de que podamos no enfocarnos netamente en un solo cuestionario, sino tratar de buscar otros cuestionarios de estudios que hayan evaluado la misma variable que estamos buscando nosotros en nuestro estudio, juntarlos e ir armando un nuevo cuestionario que probablemente pueda medir de mejor manera la variable que estamos buscando allá. Entonces, las preguntas. La realidad, como les iba mencionando, sobre la operacionalización de las variables es de que si hacemos de manera adecuada esta acción, las preguntas que se van a obtener por parte dentro del cuestionario van a ser cerradas. Entonces, van a evitar de que ampliar el texto, probablemente no podamos entender lo que nos están manifestando. Y sucede lo contrario en aquellas personas que, en aquellas preguntas que llegan a ser preguntas abiertas. Cierto, en algunos estudios se admiten, pero por lo general son pocas, no se admiten en exceso en el número de preguntas. Bueno, para en el caso de buscar una encuesta, se debe de buscar una encuesta validada para la población que deseas y en tu propio idioma. Eso es lo que todos, todos buscan encontrar. Pero probablemente nos encuentran con suma facilidad, debido a que no se encuentra en nuestro idioma y por tanto, nosotros queremos que no estar en una población similar a la nuestra, probablemente no sea entendible para nuestra población. Entonces, si esta versión de la encuesta que hemos encontrado que pensamos que es la más adecuada se halla en otro idioma, lo recomendable es que se halla en unas tres versiones acerca de la traducción en sí del otro idioma. Entonces, por tanto, vamos a ver un trabajo de traducción, retraducción, porque a menos que seamos expertos en el idioma original, probablemente nosotros no estemos traduciendo de manera adecuada lo que se espera medir dentro de esa encuesta. Entonces, necesitamos probablemente varios efectos de retraducción con el fin de lograr este fin. Ahora, para el segundo punto, debemos de transcribirlos a un Microsoft Word. ¿Qué tiene este efecto? Si no, previamente, mientras vamos desarrollando nuestra encuesta, es establecer los márgenes de página, tipo de letra, tamaño, interlineado, como para sentirse cómodo mientras se va redactando y también que la misma encuesta, tamaño de letra, el diseño de la letra, sea que nosotros podamos ver de una manera agradable si nosotros nos ponemos en el lado del encuestado. Entonces, si vemos de que es una letra muy pequeña o está muy junta, probablemente van a llenar unas cuantas preguntas y lo van a dejar. Otra recomendación que se da es de que todas las variables, incluida la edad, el género, deben ser numeradas adecuadamente. Esto nos ayuda al momento de que nosotros traspasemos la información al Excel o al Stata para poderla recopilar de una manera más ordenada. Y para el caso de las preguntas cerradas, para el caso que tengamos que redactar categorías como alternativas, es preferible no insertar las formas, como son cuadrados o circunferencias, que eso malora un poco el... en sí, el formato de la encuesta. Es preferible insertar símbolos en ese caso. Bueno, por ejemplo, para el caso en que solamente se requiera solo preguntas simples o sueltas, bueno, como ustedes pueden ver dentro de este estudio, solamente se requirieron tres preguntas para realizar todo este estudio. Por tanto, no es... no es un tanto descabellado hacer eso. El tercer punto es hacer una introducción en sí. De las líneas dependerá mucho en lo cual convenzas al encuestado. O sea, con el fin de que pueda desarrollar un encuesto. Por tanto, dentro de la introducción que debes de tener es, uno, dar una breve síntesis del objetivo del estudio, qué es lo que esperas encontrar dentro del estudio. Además, mencionar a quienes lo realizan, de dónde son, y cómo comunicarse con ellos o una persona encargada de... Además, especificar que la participación es voluntaria. Y que, si continúa con dicha... con el llenado de dicha encuesta, brinda su consentimiento para la participación del mismo. Y siempre no debemos de olvidarnos de agradecer a los mismos. Además, es... por último, es dejar un espacio para incluir los aspectos éticos del mismo estudio. Como cuarto punto es consultar a los expertos. Para este caso es... una vez que nosotros terminemos de redactar nuestra encuesta, que se encuentra bien bonita y todo lo demás, se envía el proyecto a dos o más expertos en el tema que nos den una opinión acerca del mismo. Acerca si las preguntas que hemos realizado son pertinentes o si hay alguna sugerencia con el cual mejorar nuestra encuesta. Entonces, ¿cuáles son las características de los expertos que nosotros debemos de tener? Es de que sean... ...aquellas personas que preferiblemente investiguen y publiquen. Por lo general, en el mismo tema. Ya que ellos van a generar preguntas, consultas pertinentes al estudio que estamos realizando. Tenemos que buscar en adecuados lugares. En Google Académico, PagMet, lo general. Y generar una lista de las preguntas en las cuales se van a ir desarrollando. Pero muchos se quedan solamente en este aspecto. Por tanto... ...de que solamente validaron en el juicio, pasando al siguiente punto, el cual también es muy importante. Otras bibliografías recomiendan que incluso sean 15 expertos en el tema, los cuales deberían de revisar tu encuesta. Entonces, como ven, no... ...en esta parte no es tan tan simple. Ya que nosotros tenemos que llegar al punto en el cual tenemos que hallar la validez y confiabilidad de nuestra encuesta. Que este tema en sí es un tema bastante largo y es extenso. Es un tema muy aparte del que se está tratando ahora. Pero en manera resumida es de que nosotros tenemos que realizar este paso, pues, es en lo cual nos ponen más énfasis. En concursos, los jueces es lo que más observan. Y también las revistas de renombre en la parte en la cual se fijan mucho más con el fin de poder determinar si tu estudio es el adecuado o midió lo que dice estar midiendo. Por tanto, tenemos que ver la validez del contenido del mismo. Bueno, una vez de que ya se terminó el cuestionario, ya sabemos de que tenemos que ver si están adecuadamente redactadas. Se debe de probar con unas cuantas personas. Por lo general se sugieren 30 sujetos. No importa cómo estén seleccionados y todo, sino es que compartan ciertas características similares con la población que se va a realizar. Un ejemplo parecido sería, digamos, estamos haciendo un estudio en médicos, podemos hacer una encuesta, la misma encuesta, aplicarla en enfermeras o en obstetras o dentistas, de los cuales nos podrían ayudar de un poco de mejor manera para realizar dicho fin. Y además, en esta fase es pedirles a que te indiquen qué preguntas son las que no comprendieron de manera adecuada y buscar explicarles a qué buscabas referirte en esa pregunta y de que planteen alguna manera distinta en la cual puedan darte una respuesta con el mismo. Entonces, se va realizando esto, volviendo a repetir, en 30 sujetos hasta que tu cuestionario sea lo más comprensible posible. A esto es a lo que nosotros denominamos el estudio piloto. Que como ven es un proceso que puede repetirse varias veces, que es aplicamos la encuesta en una población, hacemos los ajustes necesarios y finalmente ya con todos estos ajustes que se realizaron durante esta encuesta, ya podemos lanzar el estudio ya en una población mayor, en la población que estamos planificando hacer el estudio. Bueno, se tiene de que hay artículos que nos ayudan a poder desarrollar este proceso de una manera adecuada. y nos dan los paso a paso que es lo que se debería de ir realizando en este proceso. Para el caso de que sea netamente una entrevista, que es el segundo tipo de... El cuestionario no va a ser entregado a la persona. Netamente nosotros vamos, de manera oral, vamos a ir diciéndole pregunta por pregunta, llenando... Llenando las respuestas. Por tanto, aquí ya no es necesario el texto introductorio en sí. Pero las preguntas tienen que ser desarrolladas de la misma manera que ya se les mencionó anteriormente. Porque, por lo general, dicho cuestionario es aplicado... O sea, las personas las cuales van llenando tienen que ser capacitadas en sí como para que puedan entender lo que están leyendo y puedan probablemente explicarle cualquier duda que presente el encuestado en ese momento. Ya para el caso de la ficha de recolección de datos, como no se va a tener ningún tipo de interacción con ninguna persona, ya que netamente vamos a hacer una observación directa, ya sea en, como les iba a mencionar anteriormente, historias clínicas, observaciones directas en microscopios, etc. O observación directa del fenómeno. Sin embargo, es que nosotros tenemos que ponerle bastante énfasis en que las preguntas... Que no se usen preguntas abiertas y redactadas de una manera improvisada. Deben incluirse variables operacionalizadas y no olvidar que han de ser cerradas y evitar las casillas en blanco. Salvo algunas excepciones. Ya que, finalmente, en el trabajo de investigación, en la parte de materiales y métodos, o métodos en sí, se puede ir, se va a ir colocando de la manera como ya les iba mencionando. Por ejemplo, para este primer ejemplo tenemos que... Se diseñó un cuestionario que incluyó las preguntas relacionadas a la percepción del estudiante por su intención de desarrollar un trabajo de investigación. Luego de la validación de contenido, a través del estudio piloto, con 30 estudiantes de medicina, se obtuvo una versión final del cuestionario, incluyendo 15 preguntas. Entonces, aquí ya te van explicando el proceso que nosotros llevamos... Fuimos llevando a cabo con el fin de validar nuestro propio cuestionario. Otro ejemplo que tenemos es que se desarrolló una ficha de recolección de datos consignando los hallazgos microscópicos del sedimento urinario, los leucocitos, hematíes, ya que eso vamos recopilando todos los datos que vamos encontrando dentro de la historia clínica. Para el caso de los materiales y métodos, se realizó una entrevista a los estudiantes incluidos en el estudio, a medida que salían de los ambientes de la universidad, en la última clase de la mañana. Acá netamente están precisando, contando con la autorización de la dirección académica. Fueron recogidos mediante el cuestionario, completado por un entrevistador calificado. Entonces, como ven, en la parte de materiales y métodos se coloca todo lo que les iba mencionando anteriormente, se va colocando de una manera resumida y sintetizada, con el fin de explicar qué es lo que fuimos realizando. Por tanto, para recopilar todas las ideas que les he ido mencionando, un recurso importante de la investigación es la creatividad para establecer el método de búsqueda de la verdad. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que nosotros debemos de ser creativos al momento de elaborar nuestro instrumento, buscar toda la información disponible que tenemos, con el fin de que podamos recrearla y unir distintos tipos de conocimiento que podamos encontrar y probablemente elaborar un instrumento que nos ayude a medir de manera más precisa lo que estamos investigando. Lo usual es tomar métodos utilizados ampliamente conocidos en el tiempo y que se han convertido en modelos. Bueno, ahí tienen distintos tipos, como son, para el caso, encuestas para medir la depresión, que son en bastante proporción. Pero, un instrumento puede ser un cuestionario dentro de una página web, un archivo de MP3 generado a partir de una conversación, entonces, liberando en sí nuestra creatividad e imaginación para realizar dicha encuesta. Y las técnicas para emplear, que se recomiendan, es un sistema de correspondencia personalizada de invitación a un estudio online, para el caso de los cuestionarios online que se pueden dar, una conversación por Skype pregrabada, y bueno, dejando libre de cómo quedamos llegar a nuestros participantes. Por tanto, si desean investigar y tienen poco tiempo, bueno, es mejor conseguir una escala ya validada, que probablemente hay muchas, pero como les menciono, lo ideal es ir juntando muchas encuestas, ya sea en español o en inglés, y ir precisando cuál pueda utilizarse. La validamos en su, validamos el contenido de la encuesta, y probablemente podamos encontrar un mejor instrumento que mida la, que mida ello, que mida nuestro estudio. Siendo un aporte ya para la, ya para la ciencia, o sea, ya no vamos a, netamente a, a copiar entre, entre comillas, todo un estudio. O sea, netamente, replicar este estudio, eso es lo que no se busca, estamos tratando de innovar dentro de la ciencia, y por tanto, lo ideal es ir armando nuestros propios instrumentos. Bueno, ya que si tienen más tiempo, interés por el tema, se valida el test de otro idioma, y, bueno, lo ideal es como el tercer punto, que si tienen mucho tiempo disponible, pueden iniciar desde cero. Bueno, lo ideal es buscar buenos expertos, se investigan mejor, pero hay también aquellas, aquellas personas médicos en los cuales son, personas renombradas en el tema, con cual nos pueden dar unas sugerencias muy adecuadas para mejorar nuestro estudio. Otro es evaluar si cambiarán o se eliminarán ciertas preguntas, ya sea porque no son pertinentes, o netamente porque no llegan a medir nada, prácticamente no tienen un aporte para la investigación. Y, bueno, como les dije, hacer un buen piloto. Ese es el punto. 10 por pregunta. Y, bueno, la última parte es contratar un excelente estadístico con experiencia en validaciones, ya que una vez de que hayan realizado sus primeros, su primer estudio piloto, ustedes van a contar con información, la cual deben de ir analizándola para ver si, y comparando con sus antecedentes para ver si de verdad están alcanzando lo que están buscando investigar, si realmente su instrumento sirve realmente. Bueno, acá tenemos ciertos recursos en los cuales nosotros podemos consultar. Y, bueno, sobre todo tenemos que concluir con lo que nosotros hemos iniciado. Por lo tanto, debemos de tener bastante una fuerza de voluntad suprema con el fin de poder terminar y concluir una investigación y darle un mejor enfoque a todo ello. Por lo tanto, podemos hacerlo de una mejor manera. Bueno, gracias por su atención y, bueno, si tienen alguna consulta, duda. Gracias, doctor. Sí, a ver, vamos a esperar algunos minutos y si es que ustedes, chicos, si tienen alguna duda, pueden escribirlas o usar el micro. Pero yo también quería comenzar haciéndole una pregunta, doctor. Hace dos meses me llegó una encuesta para poder hacerla y en esta encuesta, en la parte de introducción, nos daban como que advertencia de que esta encuesta duraba 35 minutos aproximadamente. Y sí, pues era muy larga, efectivamente, cuando la realicé era muy larga. Entonces, considera una buena estrategia poner el tiempo que te va a durar la encuesta real, que te va a durar la encuesta. Porque yo he visto que otros se ponen 10 minutos y como que es un tiempo aceptable, pero a veces ver de frente 35 minutos que vas a demorar haciendo esa encuesta, como que, de repente, no es muy viable. No sé, ¿sería una buena estrategia poner el tiempo? Bueno, es que está siendo está siendo sincera en sí con lo que estás manifestándole. Ya que, como les mencioné, las personas, si van a aceptar desarrollar esa encuesta, ya saben de antemano que se van a demorar un poco más de media hora. Entonces, van a tener que separar un poco más de tiempo para con el fin de ayudarlos. Claro que ir por la sinceridad nos ayuda a que la participación y la colaboración de estas personas sea mayor. Entonces, es lo ideal. Gracias, doctor. Si tienen más dudas, chicos, pueden usar el micro o escribirlas en el chat. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda, chicos? Se quedaron dormidos, creo. Bueno, parece que no hay dudas. En realidad, es todo clara la ponencia, doctor. Sí, chicos, si no hay dudas, bueno, vamos a darle gracias al doctor Germán por darse un tiempo en su domingo para darnos esta pequeña charla. Seguro que no hay dudas, chicos, ¿no? No se va a volver a repetir la charla. Bueno, no pueden dejar cualquier duda, me pueden escribir algo, no hay problema, me pueden escribir, no, no pueden escribir, ¿no? Ya contestaron. Sí, están ahí. Sí, están vivos. Resucitaron de la cuarentena. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? No, también, ¿no? Con respecto a las encuestas, si, al momento de modificarlas, por decirlo así, si se viera la necesidad, ¿cómo se podría validar? Porque en un momento mencionó que necesitaba más o menos como 15 personas, especialistas, para que lo puedan hacer. O sea, de... Lo... Bueno, nuevamente, yendo al... Para contestar tu pregunta, ¿alguna bibliografía recomiendan de que sea entre tres, tres expertos y otros recomiendan que sean hasta 15? O sea, es variable, no es que sea un número preciso para, sino que sea que es la cantidad depende mucho de lo cual nosotros vamos a medir porque hay temas en los cuales hay gran cantidad de especialistas en el tema. Muchas personas te pueden responder y darte sugerencias para tu estudio, pero hay otros temas en los cuales no existen tantos especialistas, no vas a encontrar más de tres, cuatro especialistas, personas, entonces, ya que llegues a 15, se te va a hacer una eternidad en el estudio. Entonces, con recibir sugerencias de estos tres o cuatro personas ya basta y sobra para tu propia encuesta que estás desarrollando. Entiendo, gracias. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Están vivos? Creo que no hay más dudas en el chat. No, no han puesto. No. Sí, bueno. Bueno, entonces, te agradecemos mucho, doctor Germán, por haberse dado un tiempo y esperamos contar con usted para más ponencias en adelante. Sí, chicos, no hay problema. Si tienen alguna otra duda adicional que quieran decirla por interno, bueno, me pueden escribir tranquilamente por el Facebook o por cualquier cita, sí, siempre contesto. No se preocupen, siempre estoy ahí para ayudarles en lo que requiero. Qué amable, muchas gracias. Ya, listo, chicos. Bueno, feliz domingo, pasen bien, sigan cuidándose mucho. Gracias. 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 Gracias.